La Universidad de la Experiencia de Alcañiz ha finalizado el primero de los seis cursos que se impartirán durante todo el año académico. Bajo el título, Claves para entender los medios de comunicación, los estudiantes han conocido los entresijos de la profesión periodística. La jornada de clausura se dedicó al periodismo local. El director del curso, el periodista aragones Rafael Bardají, explicó a los alumnos las dificultades por las que pasan actualmente los medios de comunicación. Porque en una crisis como la que nos encontramos tienen varias competencias. Una es internet, donde parece que todo es gratis y no el trabajo del periodismo exige preparación y dinero. Donde hay demasiados becarios, contra los que no tengo efectivamente nada, pero sí que muchas empresas se han quitado a aquellas personas que tienen la memoria y que tienen la experiencia. Lo que sucede es que a lo mejor una persona con experiencia y mayor, pues con un sueldo se pagan a lo mejor 10 de carios de una manera inestable. Por su parte, la directora del grupo de comunicación La Comarca, Eva de Fior, versó sobre el periodismo local. La idea de lo que hacemos en La Comarca, que es el periodismo local, comarcal e hiperlocal, que es el más cercano, que ahora mismo es el único que trabaja con las fuentes en contacto directo y que además en un territorio rural como Esteruel, tiene un componente de emisión muy importante para dar voz a todas esas personas y esos proyectos que sin un medio de comunicación vocero de sus principales reivindicaciones no serían escuchados. A su vez, el periodista alcañizano Darío Vidal explicó anécdotas de su dilatada vida profesional. Descubrí con suerte y con los ojos abiertos un fraude de unas tablas góticas del maestro de Pentecostés de Solsona que pasaron de un sitio a otro, dijeron que se habían restaurado y realmente los habían copiado y yo sin darme cuenta o sin saber a dónde llegaba, se descubrió y lo descubrimos y había intereses políticos y económicos y por mucho. El próximo curso, que se titula El papel de los ejércitos, comenzará el martes 2 y terminará el 18 de diciembre.